Es un placer estar de regreso con ustedes. El ex vicepresidente y bugueño Angelino Garzón recibió el aval del partido de la U para aspirar a la alcaldía de Cali para las próximas elecciones. Nuestros compañeros de CNS Cali tienen el informe. Mediante una conferencia de prensa, el señor Roy Barrera, co-presidente del partido de la U, dijo que Angelino Garzón será el candidato oficial a la alcaldía de Santiago de Cali por esta importante colectividad, que es un partido de gobierno. Ha dicho también que la señora Dilian Francisca Toro, ha dicho Angelino Garzón, debe acompañarla para que hagan una buena fórmula y de esta manera direccionar proyectos importantes hacia la presidencia de la República. Eso dijo Angelino Garzón en conferencia de prensa, recibiendo el aval del partido de la U. La verdad es que con Angelino nosotros creemos tener un dirigente de las mejores calidades para hacer frente al futuro de la ciudad. Ha dicho el doctor Roy Barreras que varios elementos motivaron esta decisión. Primero, su compromiso con la paz, su compromiso con la reconciliación y sobre todo su sensibilidad social. Son suficientes argumentos para que nosotros tomemos esa decisión. El día de hoy, efectivamente, es histórico. Angelino Garzón se constituye en un hombre de amplio reconocimiento, de gran respaldo popular, que le va a garantizar a los caleños un gobierno transparente, de honestidad, de compromiso con los sectores sociales, con la niñez, con la juventud, y lo ha dicho claramente, estará comprometido con la paz, con la educación y con la equidad social. Yo quiero decir que yo hubiera deseado ser candidato por firmas, pero la ley me lo impidió. Y por eso valoro mucho la generosidad del partido de la U, que a pesar de conocer el fallo de tutela, tomó la decisión por unanimidad de invitarme en un acto de generosidad y valiente a que yo fuera su candidato en la ciudad de Cali. Me haría bien, personalmente, que Guillain Francisco Atoro fuera candidato a la gobernación. Creo que haya una persona que puede gobernar bien el Valle del Cauca.